A toda madre la estoy pasando y con mi gente estoy disfrutando Con un whisky y un estecate son los gustitos que me estoy dando A toda madre se puso el antro pero lo malo que hay un horario En una hora estarán cerrando no se me agüiten que va pa' largo Y aquí pa' lo que para la encerrona con algún norteño o con la bandona Para la bailada unas muchachonas y que para el sueño traigan la madona Tronar de las ligas a las patronas pa' poner al tope la hielerona Botellas de whisky y unas tecatonas también con dominio no quiero panzonas Y aquí pa' lo que hasta que amanezca salud mis amigos que siga la fiesta Unos tropezones traigan buena hierba quiero un buen ambiente que nadie se duerma Y aquí pa' lo que que siga el desmadre vamos a ponernos hasta la madre De aquí pa' lo que para la encerrona con algún norteño o con la bandona Para la bailada unas muchachonas y que para el sueño traigan la madona Tronar de las ligas a las patronas pa' poner al tope la hielerona Botellas de whisky y unas tecatonas también con dominio no quiero panzonas Y aquí pa' lo que hasta que amanezca salud mis amigos que siga la fiesta Unos tropezones traigan buena hierba quiero un buen ambiente que nadie se duerma De aquí pa' el hotel que siga el desmadre vamos a ponernos hasta la madre La humildad yo la cargo desde niño y mis padres me educaron pero con buenos principios Las cosas fundamentales de la vida agarrar lo que no es tuyo y chingarle día a día Arizona ese es mi estado y Sonora mi frontera mi nombre no se los digo Trabajando de macizo en el negocio con paciencia y mucha astucia y paseándome tranquilo En la escuela de la vida paso por sus calles y por la torcida me admiran y me respetan hombres y mujeres Será mi experiencia En mi agenda los contactos importantes y con la gente de arriba yo puedo comunicarme Saben bien que les tengo acción en el negocio todo camina perfecto seguimos para adelante Y la que me dio la vida con la frente muy arriba le mando un beso hasta el cielo Madre mía quedaría pero yo sé que algún día te voy a mirar de nuevo Paseándome por las redes de San Luis y por las fronteras Aquí les exciendo mi mano y con mucho gusto Pa' lo que se ofrezca Y este corrido se va hasta Las Vegas, Nevada Puedo confesarte una cosa, mi conciencia me va a matar Hace tiempo que mis labios no son todos nomás Son varias las consecuencias por las que yo he sido así Y te voy a hacer lo mismo muchas veces te advertí Pero no te imaginas que si tenía valor Al principio me podía pero luego me valió Y vamos a dar la vuelta y me decías mi amor Tal vez eran pues mentiras pero se sentía fregón Si como la ves La neta que soy infiel Y no hay más detrás No hagas la cara y no se va a quitar Ya lo hice una vez Y yo si es con ella lo hago otra vez Y si sigues poniendo ese flow por todos lados Y es la bandona de Chaco Son varias las consecuencias por las que yo he sido así Y te voy a hacer lo mismo muchas veces te advertí Pero no te imaginas que si tenía valor Al principio me podía pero luego me valió Y vamos a dar la vuelta y me decías mi amor Tal vez eran puras mentiras pero se sentía fregón Si como la ves La neta que soy infiel Y no hay marcha atrás No hagas la cara y no se va a quitar Ya lo hice una vez Mil veces con ella lo hago otra vez Hoy le canto a una mujer Amar y hacer el sabor que es Fue una mujer respetada De sus hermanos la más joven Siempre salió adelante A pesar de ser tan pobre Pasó por muchos peligros Con su esposo y sus hijos Siempre con la frente en alto Y sin nada que temer Siempre muy trabajadora Donde quiera le iba bien En un lugar de Arizona Limpiando cuartos de hotel Sus compañeras de siempre Admiraban su alegría Por ser muy trabajadora Y vivir con valentía Ella mucho se angustiaba Con sus hijos en prisión Y muchos se preocupaban Por saber si regresaban Ella muy devotora Para que ellos regresaran Y con esta nos vamos Hasta Naco, Sonora Que en la bandona del charco Ella fue la adoración Y admiración de sus hijos Dejo esposo, hijos y nueras Y nietas que la quieren mucho Dejo a su madre Isabel Chaguala extraña mucho Honor a quien lo merece Es su dicho preferido Escuchando a la Jenny Y también al laberinto Escuchando el columpio La canción que ha preferido Aquí les dejo bien claro Que siempre será extrañada Por amigos y familia Cuando andaba de parranda Con su boca mal hablada Y bailando con la banda Si tienen varias preguntas Sobre María Celza Borges Era mujer respetada Nacida en Naco, Sonora Escuchen bien el corrido De esta humilde y gran señora Música Música El clima luce perfecto para tomar un café O si a ti se te antojara, otra cosa de beber Ir a contemplar la tarde cuando el sol tendrá caer Porque no sé si tú quieras, pero yo te quiero ver ¿Y qué piensas si mañana nos miramos a las seis Y después de ir a comer nos vamos para el hotel ¿Y qué piensas si con besos yo te hago enloquecer Y mojaramos la cama empapados de placer ¿Y qué piensas si en tu casa dices que estás con la fer Con tu prima o tus amigas, ellos te van a creer ¿Y qué piensas si juntitos vemos el amanecer? Y si nos quedaran ganas, pues lo volvemos a hacer ¿Y qué piensas chiquitita? Al final será un secreto que nadie debe saber Mi propuesta está vigente, la decisión es de usted El que no arriesga no gana y no hay nada que perder ¿Y qué piensas si mañana nos miramos a las seis Y después de ir a comer nos vamos para el hotel ¿Y qué piensas si con besos yo te hago enloquecer Y mojaramos la cama empapados de placer ¿Y qué piensas si en tu casa dices que estás con la fer Con tu prima o tus amigas, ellos te van a creer ¿Y qué piensas si juntitos vemos el amanecer? Y si nos quedaran ganas, pues lo volvemos a hacer ¿Y qué piensas si juntitos vemos el amanecer? Tienes derecho a deshacerte de las cosas Que con tanto amor te doy Estoy consciente que en tu vida solo seré la otra opción De los peluches, chocolates y las rosas que te doy Siempre terminan en un cesto de basura o que se yo Tienes permiso a tirar todos los detalles Que yo te pueda dar Los que te llevo a tu trabajo Y a quien mi cuenta se dan Porque es prohibida nuestra historia Ante esta sociedad Y lo que siento y lo que sientes Nadie lo debe notar Tengo entendido que si nos vemos en la calle No te voy a saludar Que si me muero de los celos Me los tengo que tragar Que aunque te quiero como un loco Tengo que disimular Hoy fue un acuerdo el que teníamos Y lo debo respetar Y aunque seas prohibida mija Tienes permiso chiquitita Que no haya oportunidad Comerme a besos y llenarme De caricias y algo más La discreción, la indiferencia Eso no puede faltar Porque un error a estas alturas No tiene por qué pasar Tienes permiso A tirar todos los detalles Que yo te pueda dar Los que te llevo a tu trabajo Y a quien mi cuenta se dan Porque es prohibida nuestra historia Ante esta sociedad Y lo que siento y lo que sientes Nadie lo debe notar Tengo entendido Que si nos vemos en la calle No te voy a saludar Que si me muero de los celos Me los tengo que tragar Que aunque te quiero como un loco Tengo que disimular No es un acuerdo el que tenemos Y lo debo respetar El reloj marca las once Salgo de mi casa Levantar un jale Me gusta la mala andenada Yo pienso adelante Para alivianarme Enciendo mi camioneta Y luego mis manos Empiezan a sudarme Ay Dios mío Ay Dios mío de mi vida Tú si estás conmigo Tú debes cuidarme Agarro la carretera Y pa' mí mala suerte Empiezan a seguirme Era un sheriff del condado Y yo con provecho No podía rendirme No podía rendirme Le pise a mi camioneta Y en esos momentos Repase mi vida Sentía que yo iba a ir a la cárcel Pero en mi cabeza Tenía a mi jefita Esto es una historia real Que se va hasta el cielo Con la cola entre las patas Le marque a mi padre Para que me ayude Que te ponga una escalera No quiero la cárcel Quieres que me fugue Hijo ten mucho cuidado Estoy preocupado Te estoy esperando Sabes que te quiero mucho En las buenas y malas No te dejo abajo Me bajo de la camioneta Y con la adrenalina Empiezo a correr Puse un pie en la escalera Y sentí mi sangre Corría en los pies Tres palazos Y una súper Tenía en mi espalda Y no lo podía creer Agentes de migración Se decían Entre ellos No hay nada que hacer Mi familia consentida Ya no llore nadie Sigan pa' delante Fueron el amor de mi vida Y nunca de los nunca Yo voy a olvidarles Familia Díganle a mis padres Y a mis hermanos Que no estén llorando Yo estoy en el paraíse Por Diosito Santo Te lo estoy jurando En el lugar donde estoy Tengo una guitarra Y un acordeón Tengo un palenque de gallos Y canto corridos Al por mayor Siempre ando bien alegre Como en la tierra Lo hacía yo No estás esperando Que el sueño Te llegue un mensaje A tu celular Porque de mi parte No pienso Llamarte De veras No más Siempre terminamos Y luego volvemos Que hueva me das Si ya te marchaste Que sea para siempre Ya no vuelvas más Casi estoy seguro Que piensas Que ahorita Te voy a llamar Has de estar pensando Que como otras veces Te voy a rogar Se te hizo costumbre Irte cuando quieras Luego regresar Te tengo noticias Que seguramente No te gustarán Ya me da lo mismo Si vuelves Oh no Ya me da lo mismo Si no estás conmigo Ya me da lo mismo Entiéndelo por Dios Ya me da lo mismo Perder tu cariño Ya no me interesa Si vas a volver Me importa muy poco Que sea de tu vida No pienso amargarme Por un mal querer Que solo sabía Arruinar mis días Y a ver chiquitita No eras tan importante Ahora si te apuesto Que esta vez Va en serio Que ya no es un juego Van todas las cartas Y lo que tú quieras A que no regreso A que no regreso Se acabo lo nuestro Como perder tu cariño Ya no me interesa Si vas a volver Me importa muy poco Que sea de tu vida No pienso amargarme Por un mal querer Que solo sabía Arruinar mis días Yo estaba consciente Que esto pasaría Que el día de mi muerte Algún día llegaría Hay fechas señores Que no sean cumplidas Pero que bonito Viví yo mi vida Y no me arrepiento De ningún momento Hice lo que quise Viví al cien por ciento Hubo borracheras Y muchos desvelos Que a veces estuve Metido en enredos A toda la gente Que ahora está presente Por favor les pido No lloren mi muerte Tomense unos tragos Y unas buenas cheves Y ponganme puras canciones alegres Y así suena La bandona de Charco Y agua prieta sonora A unos en verdad Si les puede mi muerte Otros traen sus gafas Hipócritamente Pero siempre supe Que hay gente corriente Espero que ustedes Lo tengan presente Yo rompí las reglas Viole mandamientos Nunca navegué Bandera de perfecto Pero todo empieza También todo acaba Como este corrido Se acaba mi cuento Preparen las balas Pa' bajar la jaga Pero antes de eso Diré unas palabras Les pido disculpas Por todas mis fallas Me voy sin rencores Se despide mi alma A toda la gente Que ahora está presente Por favor les pido No lloren mi muerte Tomense unos tragos Y unas buenas cheves Y ponganme puras canciones alegres Para todos nuestros amigos Peluvianos La bandona de Charco Ya viene el fin de semana Ya me voy pa'l peluquero Para verme más bonito Me voy a cortar el pelo Ya me siento muy greñudo Parezco chango peludo A todos los peluqueros Yo les mando un gran saludo El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero Nos miramos muy seguido Cada que me corta el pelo Ya nos hicimos amigos Yo y mi compa peluquero Él me cuenta de su vida Yo le cuento de la mía A como me gusta ir A esa peluquería El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero Y el saludo Y el saludo va para mi compa Daniel Torres Hablamos de los placeres Hablamos de los placeres La vida hay que disfrutar Pero pensándola bien Mejor me voy a callar No vaya a ser que por wey Él me vaya a trasquilar El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero Ya llegó el fin de semana Ya me siento más ganita Voy a bailar una dama Y será la más bonita Me despido a mis amigos Un saludo al peluquero Esta noche me consigo A la ceba que yo quiero El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero El peluquero, el peluquero Me corta el pelo como quiero ¡Y ahí la va compa chumpete! Soy troquero y me gusta ser borracho Soy palandero y me gusta enamorar ¡Y ahí la va compa a todos los troqueros! ¡Éndole abandonar el charco! Soy troquero y me gusta ser borracho Soy palandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar ¡Ay, en el valle todititos me conocen! ¡Ay, en Macalén voy a gozar del amor! ¡En San Benito también tengo una abuerita! ¡Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor! ¡En Corpus Christi, Laredo y San Antonio! ¡Solo se goza de la gloria y la ilusión! ¡En California también tengo un amorcito! Que es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz en mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Sirvan las copas y cervezas, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios santito, que familia yo respeto Y esa abuerita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdición Como la llorada me atreo o lor A mí me atreo o lor Elmo también me atreo o lor No lo voy a olvidar o lor No lo voy a olvidar o lor